Pueden sentarse, ahora si digan Jesús con toda su fuerza, queridos hermanos hoy tenemos una hermosa fiesta dentro de la iglesia que es la fiesta de la Santísima Trinidad, hagan así, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué habla de la Santísima Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo y miren nosotros continuamente estamos invocando a la Trinidad, cuando usted pasa por un templo ¿qué es lo que hace? Cuando usted va a comenzar a rezar el Padre Nuestro, el Dios de Salve María ¿qué es lo que hace? Continuamente estamos nosotros llamando a la Trinidad de nuestra vida pero pocas veces la estamos profundizando, todo el tiempo en el nombre del Padre, en el grupo oración, en el rosario, en cualquier cosa, en el nombre del Padre, el Dios de Espíritu Santo, cada domingo en el credo también estamos proclamando la Santísima Trinidad porque recuerde en el credo ¿qué digo? Creo en Dios, creo en su Hijo y creo en el Espíritu, miren todo el tiempo lo estamos proclamando, todo el tiempo lo decimos pero poco tiempo lo profundizamos, es que a veces suena difícil, Trinidad, Dios, tres personas, ¡ah! está fácil decir nomás Dios y listo, claro es lo más fácil y está bien no hay que complicarse, o sea la idea de la Trinidad no es para que nos compliquemos, la idea de la Trinidad es para que la profundicemos porque si no va a aparecer como mucha gente que un tiempo venía a confesarse y me decía Padre no sé si mi oración está bien, yo le decía ¿por qué? porque no sé si primero comienzo pidiéndole al Padre, luego le pido al Hijo, luego ni lo llamo al Espíritu Santo, no sé si hice bien mi oración y la gente se complicaba con la gente que se complica, ¿está bien mi oración si solamente digo Jesús? ¿está bien mi oración si solamente digo Padre? No, no es para complicarnos, es para profundizar y para poder profundizar la Santísima Trinidad nosotros tenemos que ver la forma en que el Evangelio de Juan nos habla el inicio, sobre todo el inicio, ¿qué dice el inicio del Evangelio? Pregunta de examen, ¿cómo comenzó el Evangelio? A ver todos hagan así, eso ahí se acordaron, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él sé, mire hermoso, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, ahí ya estamos tomando a dos personas de la Trinidad, al Padre y al Hijo y mire el Evangelio de Juan y todo el Nuevo Testamento cuando habla del amor, habla del amor en uno de los términos más bellos que hay, usted va a ver que del amor se puede hablar de tres maneras, el amor Eros, el amor Filia y el amor Ágape, tres formas de hablar de amor, a ver ¿cuál es el primero? Filia y Ágape, ¿cuál es el amor Eros? Ya ustedes se dan cuenta con esa palabra allá, el amor Eros, por eso viene lo, ¿qué palabra viene? ¿qué palabra viene? Hechos los vergonzosos, de la palabra Eros viene la palabra lo erótico, así que el amor Eros es un amor muy superficial, sin profundidad, solamente se basa en la Atrac, nada más, nada más, solamente se basa en la Atracción. El segundo amor, el amor Filia, el amor Filia, ¿qué le suena Filia? Por eso cuando usted se afilia, filiación, ya es una relación más profunda, es una relación de amistad, es la relación que usted tiene con sus amigos, con sus fraternos, con la gente que comparte en la escuela, en la universidad, sus colegas de trabajo, y es una relación un poco más seria, es una relación de amistad, pero ambas siguen quedándose muy superficial, tanto en lo erótico como en lo erótico, como en la relación Filia, de amistad, las cosas están súper, así que dígale al que está a su lado, hágale así, ¿por dónde andamos? dígale, es bueno preguntar, ¿por dónde andamos? O en el erótico, o en el Filia, oiga, es bueno preguntarse esto, ¿esto sabe qué? Mire, yo he escuchado a un gran profesor de filosofía, creo que él ya murió, acaba de morir hace unos años, y él decía esto, al hablar de estos tres amores, usted puede tomar examen a todo lo que pasa en su vida, mire, al hablar de estos tres amores, usted puede tomar un examen profundo a todas las cosas que usted hace en su vida, por ejemplo, cuando usted va al cine, cuando usted ve una película, cuando usted ve una serie, cuando usted ve algo que le llama la atención, ¿en qué niveles queda la enseñanza de esa película en su vida? Mire, es hermoso, una forma hermosa de tomar examen a todo lo que hacemos, ¿por qué? Porque ahora no tomamos todos los examen a todo lo que hacemos, usted escucha algo en TikTok y dice, ay, verdad, ahora TikTok es el profesor de las nuevas generaciones, las nuevas generaciones te repiten de memoria lo que dice TikTok, pero nadie le dice a TikTok esto, esto es verdad o es mentira, mire qué problemón, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes te dicen de memoria, mamá, sabías que esto es así, 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 y claro, la mamá, y en vez de la mamá investigar y ver si es verdad, dice, es que mi hijo se está informando, no, se está desinformando, se está desinformando, porque una información a media es también una media mentira, una media verdad es también una media mentira, ¿en qué nos ayuda? En nada, así que cada vez que usted escucha, ve o experimenta algo con alguien, usted le toma el examen, esto va por... ¿cómo era la primera? ¿esto va por... ambas son súper? así que hágale al que está a su lado, esas no me interesan, dígale, no, 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 chú, 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 hágale, esto es bueno, pero es que esto es bueno hasta para elegir amigos, porque ahora es increíble, hasta elegir amigos es un peligro, usted elige un amigo, una amiga, usted le comparte su vida, sus problemas, y luego ese amigo ya le dijo a todo el pueblo, ya lo contó a todo el pueblo, y hasta elegir amigos ahora es peligroso, porque todo lo que tú dices lo sacan, todas las peleas que vemos en las redes es entre amigos que publicaron su historia uno contra otro, así que usted a su amigo le pone, a ver, ¿esto por dónde anda? ¿por acá o por acá? No, esto no es amistad, y si son cuerudos, con patada y todo, porque se lo sacan, la tercera es el amor ágate, el amor ágate es el amor grande, superior, la palabra sublime, y usted va a ver que en la Biblia, todo el Nuevo Testamento en ningún momento utiliza ni el amor eros, ni el amor filia, solo utiliza el amor ágate, cada vez que nos habla de algo profundo como ahora, tanto amó Dios al mundo, a ver, ¿cómo es? Tanto amó Dios al mundo, mire, tanto ágate Dios con nosotros, mire, tanto amor sublime por nosotros, no dice, tanta atracción erótica por nosotros. Claro, es que póngase a pensar, acuérdense las películas, yo no sé si ustedes vieron esa furia de titanes, que eran de los dioses griegos, ¿usted ha visto esa película? ¿Ha visto películas de los dioses griegos? Oiga, la relación que tenían los dioses griegos, era relación erótica, por eso es que Zeus bajaba a la tierra, miraba a una mujer, me gusta. Tenía hijos y la dejaba botada por ahí. Así eran las relaciones griegas, solo hablaban de la parte erótica, del amor eros, no tenía ni una relación en la cual te importe la otra persona su vida, que crezca, que mejore, que esté feliz, no te interesaba. La Biblia no habla en ningún momento ni del amorero, ni de la morfilia, solo habla del amor sublime, del amor ágape. Así que díganle al que está a su lado. Ágape o nada, claro. Ágape o nada. Así que desde ahora su esposo se va a llamar Agapito. Para que sea un amor ágape, ahora usted lo bautiza a su esposo de Agapito. Y usted lo bautiza a su esposa de Agapita. Y ese va a ser un amor de Agapes. Miren, es precioso. Tanto ágape dio al mundo, tanto amor, amor perfecto, amor sublime, amor que lucha, amor que se entrega, que entregó a su Hijo único. Miren, ahí está garantizando el amor de Dios. Díganle a la que está a su lado, al que está a su lado. Si están solteros y los dos son solteros, está bien, por ahí surte. ¿Seré capaz de darte ágape? ¿Seré capaz de darte ágape? Oiga, y esto es un entrenamiento espiritual tremendo, porque cuando en el matrimonio el ágape se va a los niveles más bajos, a la filia, y pueden ser relaciones muy buenas, matrimoniales como amigos, son muy buenos amigos, pero ya no hay más. Muchos matrimonios se conforman con llegar a ser buenos amigos, a entenderse, a hablarse, a conversar, sí, a arreglar los problemas, sí, son buenos amigos, porque bajó, bajó el nivel de ágape a filia. Y eso quedó como buenos amigos, y se acostumbran a eso. Dejan de hacer ejercicio espiritual. Y claro, el ejercicio espiritual, en el único lugar donde usted lo puede hacer, es en la fuente del ágape. ¿Y dónde es la fuente del ágape? Ustedes no servían para ese juego, ¿qué se llamaban? ¿Dónde es la fuente del ágape? Si la palabra dice, tanto ágape, tanto amó a Dios al mundo, que dio a su Hijo, miren, es como si Dios fuera el sacerdote, que nos da la como. ¿Cómo yo voy a ejercitarme en el ágape, si no voy a la fuente del ágape? ¿Cómo yo voy a ejercitarme en el amor más profundo, si no voy a la fuente del amor más profundo? Claro, y usted me dirá, yo voy a misa y no siento nada. Claro, porque perdió el ágape. ¿Por qué los grandes santos, su momento más glorioso, eran en la Santa Eucaristía? A mí me encanta Santa Catalina y me gusta contar esta parte de su vida porque es preciosa. Usted sabe que Santa Catalina de Cien, una gran dominica, amaba tanto al Señor, que cuando iba a misa, muchos sacerdotes creían que ella estaba loca. Claro, era una santaza. O sea, sucedían tantos milagros, tantas manifestaciones del poder de Dios a través de esta santa, que cuando esta santa iba a misa, muchos sacerdotes decían, esta mujer está loca, yo no le voy a dar la comunión, no se lo merece. Así que muchos sacerdotes ni la miraban para darle la comunión. Y cuando el sacerdote estaba dando la comunión a los demás y no le iba a dar a Santa Catalina, el pedacito de pan que quedaba ahí en la patena, se levantaba en el aire y iba y se ponía en la boca de Santa Catalina para que ella comulgue. Porque el ágape estaba siendo ágape con Santa Catalina. El amor estaba siendo amado con Santa Catalina. ¿Cómo nosotros podemos entrenarnos en el amor ágape? Solamente yendo a la fuente del ágape. Por eso es que es tan importante la fiesta de la Santísima Trinidad, porque no vamos a entender este amor de Dios que nos da a su Hijo mientras no vivamos en la Trinidad. Mucha gente sabe decir, Dios es mi Padre, soy Hijo de Dios. Aleluya, bendito sea el Padre. Jesucristo es el Salvador, el Señor de mi vida. Amén, aleluya, Jesucristo, Señor y Salvador, aleluya. Pero no llega a lo sublime, porque dejan atrás a la tercera persona importante. ¿Quién es la tercera persona importante? El Espíritu. Y los padres de la iglesia explican de una manera hermosa. Miren, entre el Padre y el Hijo no hay una separación, hay una unidad. Y es la unidad del amor más profundo y el amor más grande. Entre el Padre y el Hijo no hay una distancia, sino que al revés, hay una profundidad de unidad tan grande que solo la logra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Y ahí está la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor más profundo, el amor ágape que nosotros experimentamos. Cuando venimos, oramos, cantamos, clamamos. Cuando recibimos a Cristo, ¿por qué? Porque recibimos las tres personas en una. Las vivimos, las disfrutamos. Hacemos que nuestro corazón crezca en ese amor ágape porque disfrutamos de las tres personas. Por eso es que el Espíritu Santo vino a abrir nuestra mente y vino a abrir nuestro corazón para que nosotros entendamos la grandeza que el Padre ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso la palabra dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Aquí nadie puede levantar las manos y cantar con un corazón lleno de gozo, de amor y de alegría mientras el Espíritu Santo no entra a su corazón. Por eso es que antes que comience la misa tenemos esto hermoso, esta preparación con las oraciones. Mucha gente dice, no, yo voy a llegar justo cuando terminan las oraciones a la misa porque a mí me interesa la misa, no me interesa lo anterior. Oiga, esto no es un invento, esto fue toda una preparación que desde hace años el Padre Crida Daniel vieron que era necesario para que la gente viva su ágape con el Señor, para que la gente viva lo sublime con el Señor, el amor pleno con el Señor porque ya cuando oramos antes llegamos a la misa totalmente transformado, llegamos al momento culmen totalmente transformado, entendemos lo que significa abrir nuestros labios, abrir nuestro corazón, abrir nuestra vida y le decimos al amor, vengase para acá Señor. Miren, es totalmente distinto. En cambio cuando usted llega encima a la misa, su cabeza distraída, sus problemas encima, su corazón intranquilo, viene de pelear con los hijos, viene de pelear con la madre, viene de pelear con no sé quién, viene de pelear con el otro y llega directo a la misa, ¿cómo va a vivir su ágape con Dios? Por eso es que mucha gente va a misa y dice, no sentí nada, no sentí al Señor, no salí sanada, salí peor, claro, si usted llegó mal y no le permitió al Espíritu Santo abrir su corazón para vivir el amor más grande que tiene el Señor para usted. Por eso es que la primera parte es tan importante, porque la primera parte prepara tu vida para que sea sanado y para que sea liberado. La primera parte es la que te entrega en bandeja de plata a los brazos del Padre en el Hijo. La primera parte es la que te dice, ya estás lista. ¿Se acuerdan cuando eran niños y hacían el pan en los hornos de barro? ¿Se acuerdan que mientras el pan, oiga, parece que ni uno de ustedes fue niño, ni uno disfrutó la... ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Oiga, ¿qué olor más rico cuando el pan estaba adentro? Usted hasta crudo se lo quería comer, ¿usted lo olía? Claro, por dentro todavía faltaba cocer, pero por fuera usted lo olía y decía. Y ni bien salía el primero por más caliente. Igual lo mordía y se lo comía por ese deseo de comerlo. Miren, es lo mismo. Todas las oraciones que hacemos nos ponen en esa expectativa de que ya estamos oliendo, saboreando la grandeza de Dios. Nos ponen en esa expectativa de ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero probarlo, ya quiero disfrutarlo. Nos ponen así y ahí es donde vivimos la misa, ahí es donde disfrutamos la misa, ahí es donde entendemos, porque aquí está la fuente del amor más grande y más pleno y no hay otro lugar para encontrarlo. Mucha gente se olvidó de vivir ese ágape, mucha gente se ha olvidado de vivir ese ágape y de disfrutarlo. ¿Por qué? Porque su corazón cada vez se está cerrando más. Ponga su mano en el corazón. ¿Está latiendo? Si no está latiendo, descansen en paz. Usted sabe que simbólicamente en la Biblia el corazón es lo más profundo donde Dios nos habla. No el corazón físico, es la simbología del corazón. En la Biblia el corazón es la totalidad del ser humano. Por eso es que dice Dios y los llevé al desierto. Los aparté de todas sus distracciones, de todo lo que los apartaba de mí, los llevé al desierto para hablarles al corazón. Ahí, ahí es donde Dios habla. Y si yo vengo con el corazón duro, si yo vengo con el corazón cerrado, ¿cómo quieres que Dios habla a tu corazón? ¿Cómo quieres que Dios sane mi corazón? Y uno dice, estoy con el corazón herido. Claro, no es que está con taquicardia o que le va a dar un paro cardíaco. Usted sabe que espiritualmente está mal. Estoy con el corazón herido, quiero que el Señor sane mi corazón. Pero, ¿cómo quiere que el Señor sane si usted no llega preparado a recibir la sanación perfecta? ¿Cómo quiere? Cuando a usted le van a hacer análisis, sobre todo las endoscopías, ¿qué es lo que le dicen antes? Y eso es feo, ¿no? Porque aquí nos gusta comer. Mínimo doce horas, ¿eh? Dígale al que está a su lado, hay uno. Y usted va a decir, no, no es cuarismo. Oye, es feo, ¿no? Hay uno, solo para hacerle un estudio. Y usted se prepara. Pasa la noche y usted desea una hamburguesa así. Con quesito derretido encima. Pepinillo. Doble carne. Ensaladita. Un poquito de mayonesa. Quechua. Papa frita con o sin cáscara. Y no puede, porque al día siguiente tienen que hacerle la endoscopía. Miren, miren, en todo hay una preparación para buscar tu sanación. En todo. Y si hoy celebramos la Santísima Trinidad, es porque necesitamos prepararnos para que la Trinidad haga la obra plena en nuestra vida. Si la Santísima Trinidad significa la plenitud del amor, entonces, querido hermano, para que la plenitud del amor pueda actuar en mi vida, sanarme y liberarme en plenitud. Yo tengo que prepararme, para experimentar el amor sublime, el ágape de Dios, yo tengo que prepararme, porque si no, ¿cómo voy a sanarme? ¿Cómo voy a sanarme? Miren lo que Dios ha hecho para prepararnos. Desde el Antiguo Testamento, imagínense, desde Abraham son casi cuarenta siglos que han pasado. Estoy bien o estoy mal, a veces se me chispan los siglos, los... Si son cuarenta siglos, estamos en el siglo veintiuno, ¿no? Desde Abraham hasta nosotros son casi cuarenta siglos. Imagínense, Abraham vivió diecinueve siglos antes de Cristo. Diecinueve siglos antes de Cristo. Dios Padre ya estaba preparando a la humanidad, diciéndole que iba a venir un salva. Cuarenta siglos, imagínense, cuatro mil años. Cuatro mil años atrás, estoy bien con dos mil, cuatro, sí. Cuatro mil años atrás, Dios Padre ya nos estaba preparando a la humanidad, diciéndonos, va a venir un rey, va a venir un salvador, va a venir alguien que es el único que puede rescatarnos de nuestras miserias. Va a venir alguien que es el único que puede sanarnos de nuestras enfermedades. Cuarenta siglos atrás, ya Dios Padre nos estaba preparando. Y luego, cuando viene Jesús y se cumple lo que Dios Padre dijo, también el Padre dijo, va a venir el Espíritu Santo que transformará nuestros corazones de piedra en corazones de... Jesús confirma la promesa del Padre y Jesús confirma la promesa del Padre que el Espíritu Santo va a venir. El Padre y el Hijo nos prometan al Espíritu. Cuatro siglos, Dios ha preparado a la humanidad para recibir la plenitud que Él tiene en nosotros. Y nosotros no somos capaces de llegar a las siete para prepararnos a la plenitud que comienza a las siete y media. Queridos hermanos, muchas cosas, y después decimos, fui a misa y no sentí nada. Dios viene cuatro mil años hablándonos y tú no escuchas. Dios lleva cuatro mil años diciéndote. Y tú no quieres entender. Y mire, es que para entender a Dios, primero hay que zambullirse en el ágape. El que no se zambulle en el ágape, nunca va a entender a... El que no se zambulle en la grandeza, nunca va a ver grandeza. Y es por eso, que como no nos queremos zambullir en la grandeza de Dios, preferimos zambullirnos en las miserias de este mundo. Y escuchamos a alguien que nos dice cualquier tontera, y nosotros aceptamos esa tontera. Escuchamos a alguien que nos dice, no, Dios no es así, Dios es así, y le creemos a esas tonteras. Eso es interesante, mire. Cuatro mil años que Dios viene hablando y preparando a la humanidad, diciéndonos las cosas para que nosotros entendamos, y aparece un charlatán en medio del internet, y nos dice otra cosa, y nosotros... Yo recuerdo que estaba en la universidad cuando estaba estudiando ingeniería ambiental, y se puso de moda el librito este de Dan Brown, ¿cómo se llamaba? El código da Vinci. Se puso de moda, yo me acuerdo, estaba en la universidad y se puso de moda, todo mundo compraba el código da Vinci, todo mundo se lo compraba el código da Vinci. Y una compañera llega un día, y claro, ella sabía que yo iba a los grupos de oración, que yo estaba en Betania, y llega un día y me dice, Rafael, ahora entiendo, ahora entiendo a la iglesia, ahora entiendo la fe. Y yo dije, qué bien, qué bien. Porque en la universidad yo lo fregaba a mis compañeros de que vayan a los retiros, de que vayan a los grupos de oración, de que experimenten al Señor. Y cuando llega un día y me dice, ya entiendo la fe. Y le dije, ¿fuiste a un retiro? No. ¿Fuiste a un grupo de oración? No. Entonces, ¿cómo lo entendés? Leí el código da Vinci. Ya entendía la fe, con un librito sacado del siglo XXI, el siglo XX, siglo XXI, ya era. Noventa y nueve, siglo XX todavía, yo ya estoy viviendo dos siglos, imagínese. Así de viejo soy ya, dos siglos. Claro, y era siglo, no era siglo XXI, XX, no es, porque era el noventa y nueve, dos mil. Finales del siglo XXI, imagínese, ya entiendo la fe, porque leí un librito que salió en el siglo XX, que se lo escribió uno que hace como novela, y ya entendía la fe. Por eso es que cometemos tantos errores, porque hasta incluso cuando nos toca a nosotros leer la Biblia, orar, viene alguien y te dice, no, estás haciendo mal. Cuando se ora, no hay que hablar, no hay que cantar, no hay que hacer. Y usted comienza a escuchar las cosas que le dicen, después de que leyó en la Biblia, que David saltaba, lavaba, adoraba, gritaba, hasta el punto que se desnudaba para lavar a Dios, para que ni su ropa lo moleste. Y viene alguien y te dice, no, cuando hay que orar, todo es así, calladito, silencio, así. Cuando usted llora, llora en silencio, así. ¿Cómo llora usted? Y peor cuando llora, así, las rabias. Ni hablar, pues. Oiga, cuando uno expresa las cosas más dolorosas de su vida, o las cosas más alegres, uno, ¡ah! ¿Usted cree que Dios nos quiere así? Lo que nos va a salir es, Billy. Billy. El que se guarda sus emociones, ¿qué es lo que le sale? Hay gente que como serpiente, cuando habla así, pues, le sale la Biblia. Claro, porque todo se lo guarda, todo se lo calla. Y habla y... No, es que a mí me dijo mi comadre, que no hay que orar fuerte, que no hay que hablar, que no hay que decir nada, no hay que levantar las manos, no, no, no. No, no, no hay que hacer eso. Oiga, pero si usted lee el Antiguo Testamento, como los judíos alababan a Dios, eso sí se gozaban. Aquí en la mansión somos aburridos, en comparación de como los judíos cantaban y alababan al Señor, esos gritaban, saltaban, sacudían los pies, hacían de todo, hasta el punto de que lo que lo escuchaba, decía, uy, 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 esos sí son bravos, mejor no peleemos con ellos, y oían los ejércitos enemigos. Cuatro mil años el Señor nos viene hablando y preparando nuestro corazón para que nosotros experimentemos la plenitud de su amor y nosotros fácilmente perdemos la plenitud de su amor porque no preparamos nuestro corazón para la fuente del amor. Cuatro mil años el Señor viene hablándonos para que nosotros entendamos que su amor es lo más grande que podemos experimentar y que su amor quiere actuar trinitariamente en el ágape, en nuestros corazones y nosotros escuchamos cualquier basura y rápidamente nos distraemos y perdemos lo que el Señor tiene para nuestra vida. A mí me alegró verla a la hermana Emma cada vez que lo veo a su esposo y a ella porque ella es bien efusiva para hablar, vieron, comenzó y los asustó a toditos en la primera nomás. Es bien efusivo, ella no se mide, no se pone tímida a ella. A mí me alegra, ¿por qué? Porque claro, uno los va conociendo y ve las luchas de cada persona, ve las luchas de cada familia, tanto servidor, los ministros ahí con sus luchas, con su día a día, uno ve y se alegra porque ve como ellos en medio de todo lo que han hecho en su vida y todo lo que tienen que vivir en su vida, prefirieron escuchar a Dios que escuchar cualquier basura de este mundo que los distraiga de ese amor pleno. Yo no fumo, por favor, la hermana, olí, el padre huele a cigarros, a mí me da asco el cigarros, gracias a Dios, nunca he fumado. Así que veo, el padre fuma duro, no, 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 asco, me da asco. El que lo estaba acompañando era el que fue fumado. Cuatro mil años, querido hermano, que Dios viene preparando nuestro corazón para ese gozo. No lo perdamos, ponga su mano en el corazón un momento, ponga su mano en el corazón, cierre sus ojos, ponga su mano en el corazón y dígale, gracias, Señor. Gracias por esta noche que celebramos la Santísima Trinidad. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me conoces y tú sabes cómo estoy, tú sabes cómo vivo, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis fortalezas, Señor, mejor que nadie. Gracias, Señor, porque hoy no quiero irme de esta misa sin experimentar tu plenitud, sin experimentar el amor más grande, tu ágape de amor, ese ágape que fue capaz de entregar a su Hijo único para rescatarme, para sanarme. Señor, quiero ese amor pleno, necesito ese amor pleno. Bendito, Señor, necesito ese amor pleno en esta noche, ese amor que plenifique mi corazón y mi mente en esta noche, ese amor que me devuelva la alegría esta noche, que me devuelva la seguridad, que me devuelva el gozo, necesito ese amor de ti, Señor, ese amor trinitario, ese amor perfecto, ese amor sublime, lo necesito, Señor, necesito mucho de ese amor, lo necesito para mi hogar, lo necesito para mis trabajos, lo necesito para mis proyectos, necesito, Señor, de ese amor. transforma mi corazón de piedra, transforma mi corazón frío, calculador, que todo lo mide, que todo lo calcula y lo pone en su lugar como si todo debiera ser a mi manera, que mi corazón experimente ese amor pleno para dar amor pleno y no un amor egoísta. Bendito, Señor, dame de ese amor en esta noche, que la fuente de amor que es la Eucaristía envuelva mi vida sanándola de las miserias de mi historia, de la falta de cariño, de la falta de atención. Bendito, Señor, cuánto esperaba el abrazo de mi madre, cuánto esperaba el abrazo de mi padre, cuánto esperaba que me tomen atención y siempre me ponían de lado. Señor, que eso se acabe porque ahora tengo tu atención, la atención que tú me da, el amor perfecto. bendito, Señor, sana las carencias de mi alma, sana las tristezas de mis recuerdos, que esas tristezas no dirijan mi vida, no dirijan mi carácter, que mis emociones no vivan en caída cada vez que algo me sale mal, sino que me levante con más fuerza y con más gozo, sabiendo que así como salen mal las cosas, muchas cosas van a salir bien. Bendito, Señor, que las promesas que me han hecho y que no han cumplido en esta noche también sean recuerdos que se sanan. Hay personas que están muy dolidas por promesas que les hicieron y que los dejaron colgados con esas promesas. Hay corazones a los cuales se les ha derrumbado la vida por promesas que les hicieron y que dejaron a medias esas promesas y hasta ahora su corazón no puede recuperarse por las promesas que le hicieron. Yo quiero que esas personas se pongan de pie sin miedo. Yo quiero que esas personas se pongan de pie personas a las cuales les prometieron y no les cumplieron. Y ese recuerdo sigue lallando, lastimando su corazón. Que el Señor sane con su amor pleno esta noche. Lo que el Señor prometió hace cuatro mil años, lo que Dios Padre prometió hace cuatro mil años se cumple verdadero. Lo que Él te promete no es mentira. Solamente Él te puede dar el amor que tú esperabas. Solamente Él te puede dar el amor que te han mentido, que te han engañado y te dieron la espalda. Solamente Él. hoy el Señor está sanando el corazón herido por las promesas no cumplidas. Hoy el Señor está calmando el corazón que ha sido engañado. Hoy el Señor está poniendo su corazón en los corazones entristecidos. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Sana nuestras vidas, Jesús. Sana nuestra historia, Señor. Sana todo en nosotros. para que en ti encontremos la fortaleza de saber vivir cada día. Tú eres santo, Jesucristo. Tú eres santo, Jesucristo. Gracias por este momento. Denle un fuerte aplauso al Señor que es el que nos da el único amor perfecto, el único amor que sana y el único amor que cumple. Vamos a ponernos de pie y juntos vamos a ponernos Amén. 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 Gracias.